Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí su amigo Coyote, haciendo cumplir la ley de Morphe en un episodio más de Mundo Clásico. Y como recordarán en el episodio anterior, ya pasamos al nivel... al nivel... uy, está difícil... al nivel 4... uff... y démole, pues, démole... démole, joder. Aquí, esta cosa se pone color de hormiga, uff... vámonos... hay algo aquí, hay algo aquí... y este animal no me deja de tirar cosas... uff... Uff, la regué, la cagué... muy bien, vámonos, me vale un pepino... vamos a irnos así... como Dios nos trajo al mundo... muy bien... y ahí te quedas, maldito. Y... listo... Super Mario Bros... ¡Ah! Todo una hazaña el pasar estos niveles... pero aquí vamos, vamos como todos unos señores... y ahora, ¿a dónde vamos a ir? A ver... a dónde nos llevará esta tubería... a ver... un mundo subterráneo... uff... cuidado, cuidado... esto... aquí... exacto... muy bien... sí... muy bien... Aquí vienen estos... como yo recuerdo... ahí están... malditos... los bombats... albinos... ya lo quiero... ¡Lol! Muy bien... y... ¡Ah! ¡Listo! Tranquilidad, 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 señores... muy bien... Yo creo que me voy a ir por el camino fácil, como siempre... Más vale maña que fuerza, dice el dicho... ¡Uff! 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 ¡Ah! La cagué... En fin... vamos a seguir... Vamos a seguir aquí... ¡Uy! Esto... esta cosa no la puedo... Como los otros... ¡Uy! Esto está... Esto está... ¡Uff! Vamos a ver si me dan una vida por aquí... Y... 92, 93, 95, 96, 97... Me faltó... Un poco para... ¡Ah! ¡Maldita planta carnívora! ¿Saben qué? Aquí está bien... ¡Sí! ¡Listo! ¡Uff! ¡Bien! Y ya pasamos... El... Segundo nivel... Vamos por el tercero, señores... Vamos por el tercero... A ver qué tal nos va... Y... Esperemos recuperar la vida que perdimos... Tanto nos cuesta... ¿Qué? ¿Cómo cuesta recuperar una vida? Nuestro... Nuestro Mario... Vamos, vamos, vamos... Tranquilo, tranquilo... Eso... ¡Listo! Ya tenemos una vida... Esto se pone bueno... Esto se pone bueno... Y esto que me da... Nada... ¡Ah! ¡Mierda! No puede ser... Bueno... Bueno... Esto me pasa por confiado... Así es... Uy... Uff... Peso... Así que no estuvo... Nada razonable... Uff... Muy bien... Tranquilos... Tranquilos... Señores... Todo compositivismo... Hemos perdido una vida... Pero no es el fin del mundo... Uff... Rayos... Aquí... Vamos, vamos... Esto ya no me deja pasar... Ahí está... Uff... Eso no lo tenían planeado la verdad... Pero... Cumplió el objetivo... Uff... Vamos... Muere... Todo tranquilo... Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... Y... Ahí está... Ahí está... Eso es... Tranquilo... Tranquilo amigo... Eso es Mario... Tú puedes... Hay que rescatar a la princesa... Hay que rescatar a la princesa... Y aquí... Uff... 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 Ah... Nada... ¿Qué objetivo es ese puntaje? Me pregunto yo... Tengo dos millones... Doscientos... No... Doscientos sesenta mil puntos... No sé... Uy... Estamos en el castillo... Este... Y aquí... La cosa... ¿Cómo es? Esto... En ese momento aquí... Nada... Bien... Uy... Tranquilidad... Tranquilidad... A completo... Vamos... Ok... Pero... Se repite... Cómo está esto Mongol? Ah... Cómo está esto... A river...! Inter suggilidad... Bien... A- بين장님... A- cuanto no lo hay... Esto no hay por aquí abajo... A ver... Uy 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 uy... Ya llego ya y-UE-UEU... Ya llego, ya llego ya llego... Ahí está... Con el amigo ya Muere Si Señores Hemos derrotado otra vez A esa maldita infeliz Y la princesa no está en el castillo Pero bueno Seguiremos esta aventura en el próximo episodio Así que no se lo pierdan Por nada del mundo Nos vemos por favor Suscríbanse, comenten Y denle like Hasta la próxima señores Adiós